Quiero por la militancia, colegas por la profesión de profesor, hablar parado por el vicio de la profesión. Estamos viviendo un periodo de muchas paradojas en el mundo. Las transformaciones fueron tan grandes que se puede decir que se cambió el periodo histórico. Vamos a ejemplificar para ver qué nivel de transformaciones se dieron y cómo se refleja en el mundo actual y en el mundo del trabajo. Vivíamos antes en un mundo marcado, primero por la bipolaridad mundial, la existencia de dos campos políticos que se contraponían, se limitaban, etc. Ese periodo se terminó y pasamos a un periodo de una única potencia en escala mundial. De la bipolaridad pasamos a unipolaridad y bajo hegemonía imperial norteamericana, lo cual no es poco decir, es un cambio estructural de las relaciones políticas en escala mundial. Segundo lugar, pasamos de un periodo, el periodo de mayor crecimiento de la economía capitalista mundial. Eric Hobsbawm dice que desde el cierre de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 fue la era de oro del capitalismo. Crecí Estados Unidos, Alemania, Japón, crecí América Latina, Argentina, México, Brasil, crecí el campo socialista. Había una convergencia de crecimientos empujados por grandes corporaciones monopólicas industriales, de la cual la industria automotriz era la característica más marcante. Era un crecimiento de niveles como nunca había antes en el capitalismo y nunca hubo después. Pasamos a un periodo recesivo en escala mundial, lo que se llama ciclo largo expansivo y el otro ciclo largo recesivo este. Con el capitalismo cuando crece o cuando retrocede nunca lo hace linearmente. Es un sistema básicamente marcado por crisis, porque expande la producción como ningún otro, Marx va a reconocer en el manifiesto comunista, pero no distribuye renta para absorber el consumo. Entonces, periódicamente hay desequilibrios que algunos llaman de crisis de superproducción o de subconsumo, pero hay periodos en que las curvas van hacia arriba y otras de las curvas van hacia abajo. Estamos en un ciclo largo recesivo del capitalismo en escala mundial. En gran medida, porque cambió la ideología, cambió el modelo, cuando después que la economía dejó de crecer, comienzos de los 70, vino un gran debate de la razón por la cual la economía se estancaba. Y los liberales que estaban muy marginalizados retomaron la ofensiva, su diagnóstico fue triunfante. Políticamente liderados por Reagan y por Latasche, el argumento era que hay excesivos límites a la libre circulación del capital. Hay muchas trabas, muchos reglamentos. Liberemos el capital. Dejemos el capital circular, va a volver a hacer inversión, todos van a ganar, va a haber crecimiento de corrupción, todos van a ganar. No fue lo que pasó. Hubo desreglamentación. Se suspendieron todos los límites para que el capital pudiera transferirse de un país a otro, que pudiera explorar mano de obra como le diera la gana, que pudiera comprar empresas que eran estatales. Se liberó el camino para que el capital circulara ampliamente. ¿Qué pasó? ¿Se retomó el crecimiento industrial? No, hubo una gigantesca transferencia de capital del sector productivo al sector financiero. Porque, como decía Marx, el capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Si él gana más, el sector financiero va a eso. Y gana más. La tasa de interés a menudo es más alta que lo que se llama tasa de ganancia, que viene de la inversión productiva. En general, como los países necesitan hacer capitales, bajan los impuestos para que viene a hacer inversiones en la bolsa de valores. Y además tiene enorme liquidez. Es decir, no le gusta el ministro de Economía, tal situación, aprieta el botón, va a la bolsa de Tokio. Y también, por eso, tiene un poder de presión muy fuerte sobre los gobiernos. Entonces, hubo un desplazamiento en el sector hegemónico del capitalismo. Era el gran capital monopolista internacionalizado, repito, el cual la industria automotriz era el modelo. La unidad productiva típica era la gran empresa que producía coches, con 30, 50 mil obreros, que era concentrador de renta, desde luego. Porque sabían que nosotros estábamos más cercanos a comprar un segundo coche que un obrero a comprar un primero. Entonces, era una dinámica que se concentraba. Quería que yo ganara más y no el obrero. Entonces, tenía esa dinámica. Pero, siendo un capital productivo, necesitaba ciertos niveles de empleo industrial, ciertos niveles de calificación de mano de obra, ciertos niveles de política social para atender. Entonces, era distinto lo que pasa ahora. Porque ahora el sector hegemónico es el sector financiero. Y no es el sector financiero que está financiando la investigación, financiando el consumo. Nada de eso. Es el sector financiero que vive de compra y venta de papeles, aprovechando el endeudamiento de los estados, etc. Al final del día, cuando se hace un balance de la bolsa de valores, no sé cuántos, millones, etc., etc., no se ha producido ni un bien, ni un empleo. Entonces, un capital que es improductivo de puntos económicos, improductivo de puntos sociales. Pero es el sector hegemónico en el capitalismo actual. Cuando se pregunta a un economista neoliberal, es casi tautológico decir economista neoliberal, pero hay algunos que no lo son. No seamos tan pesimistas. ¿Cómo está el país? Va a la bolsa de valores. No va a nivel educacional, a nivel de empleo. No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? La radiografía del capital financiero. ¿Se está contento? ¿No quieres estar ahí? Está mal porque no está que cardia, porque el sector financiero no le gustó tal o cual en medidas. Pero fue una transformación estructural de fondo, ¿no? El sector hegemónico no es más un sector productivo, un sector especulativo. En escala mundial, más del 90% de los movimientos económicos no son productivos. Son compra y venta de papeles. Por eso el ritmo de crecimiento es bajísimo, comparado con cualquier otro. Creción económico norteamericano 1.8% es una maravilla, ¿no? 1.2%, no sé qué, comparado con el crecimiento anterior. No es que desaparezca el sector productivo, pero el sector financiero vive del sector productivo. No es tampoco que existe el empresario bueno que produce, empresario malo que especula, no. Todo gran grupo económico tiene sector productivo y a la cabeza tiene un sector financiero. Entonces, eso fue una transformación estructural de fondo, fundamental. Se pasó de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo y el trasfondo es el cambio del sector hegemónico. El sector financiero que originalmente financiaba la producción dejó de financiar, vive en función de sí mismo, ¿no? No por acaso las grandes crisis son detonadas a partir del sector financiero, etc., ¿no? Y el tercer elemento es el modelo hegemónico. Era un modelo hegemónico llamado el bienestar social, regulador o como sea. Ahora se pasó a un modelo liberal de mercado. La idea ahora es ascensión social, es competir unos en contra de los otros en el mercado. Debilitando la lucha colectiva, la organización colectiva, todo lo que era lucha política y social anterior y sustituido por la ascensión individual. Con el modelo norteamericano por detrás, el modo de vida norteamericano, que triunfó y sustituye, de alguna manera, digamos, la lucha social, la lucha política, etc., y el estilo de vida también. Hay muy buenos artículos de la Beatriz Sarlo, buenísimos, sobre Shopping Center. Son buenísimos. Ellas no dicen esos temas, tienen que ver. Es la utopía neoliberal. Es un espacio donde lo que importa no es el ciudadano, importa el consumidor. El ciudadano es el sujeto de derechos. El consumidor es el que tiene poder de compra. Por una mágica impresionante, en Shopping Center no se controla el ingreso. Nadie va a pedir la declaración de impuesto a la renta para saber si puede o no, pero solo hay consumidores. En un Shopping Center de Brasil, una vez había un niño, un chiquitito negro, y su tipo de seguridad fue indirecto ahí, hasta que la babá que lo cuidaba, no, 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 es un hijo adoptivo de Caetano Veloso. Ah, bueno, ¿qué es? Pero es una excepción. En general hay una depuración. ¿Qué es lo que interesa al capitalismo contemporáneo, el consumidor? El Shopping Center es la antítesis de la plaza pública. La plaza pública es el lugar de convivencia de todos, o de casi todos, sin necesidad de comprar, la cosa no está bien. Hoy la ideología es la mercantilización. Todo se vende, todo se compra, todo tiene precio. El Shopping Center, todo es comercializado. Se dan cuenta que no hay reloj y no hay ventana. No tiene tiempo, no tiene espacio. Lo que la antropología llama el no lugar. Porque son igualitos. Yo me desvinculo de mi ciudad, de mi país, de mi pueblo, y me conecto con el circuito de consumo en escala mundial. Yo soy consumidor del mundo. igualito al tipo que está en California, en Tokio, en Beijing, etcétera. Y desaparece la particularidad, la gastronomía local, la artesanía local, y todo. Y desaparece el tiempo y el espacio, ¿no? Para que uno sepa cuánto tiempo tomó, para que uno sepa dónde está, ni nada. Es el modelito de la utopía neoliberal. Que no son los shopping centers. Los hoteles son cada vez más iguales, hay un puerto cada vez más iguales, doblosamente librería cada vez más iguales. Aquí son más diferenciados. Pero no circula y que mi obedecer es el que está distribuido por el conjunto de las librerías, ¿no? Se va homogeneizando y con un modelo determinado que es el modelo norteamericano. Nuestra alternativa es la esfera que ellos llaman de privada, que en verdad es la esfera mercantil. Ellos tratan de disfrazar el carácter mercantil de su alternativa poniéndole el nombre de privada. La esfera privada nosotros la valoramos mucho, la esfera de la vida individual, de la libertad individual de la persona. La deus es la esfera mercantil, el sueño del capitalismo históricamente, transformar toda mercancía. Así surgió el capitalismo, hacer que la tierra pudiera ser comprada, que el servo desapareciera como servo y pasara a ser trabajador libre. Libre y luz, según Marx. ¿Por qué? Sin tierra para trabajar. Por lo tanto, disponible para ser comprado, alugado por el capital. Entonces, el neoliberalismo retó el sueño histórico del capitalismo que todos se me alcancían. Cuando hacíamos clases de economía política, antes decíamos que hay cosas que tienen valor de uso y no tienen valor de cambio. El mondelito es el agua. Todo es comercializado ahora, para ni hablar de otras cosas, de educación, de salud, etc. pero la esfera pública, el sujeto es el ciudadano. El ciudadano es sujeto de derechos. La esfera privada es el consumidor, el que tiene poder de compra. Y el Estado está en medio entre los dos. El Estado tiene algo de una parte a la otra. Pierre Bourdieu decía que siempre en el Estado hay una mano derecha y la mano izquierda. La mano derecha suele ser el equipo económico, a veces no, y la política social y la mano izquierda. Pero el Estado es un lugar de disputa hegemónica entre la esfera mercantil y la esfera pública. Es el gran enfrentamiento del neoliberalismo que vamos a retomar al final, entre público y mercantil. Pero bueno, pasamos de un modelo a otro. y dramáticamente esta esfera, la ideología, el estilo de consumo y el modelo norteamericano es la dimensión más fuerte del capitalismo, del neoliberalismo y de la hegemonía norteamericana en el mundo. Porque Estados Unidos es una potencia políticamente declinante, económicamente debilitada, militarmente, con toda la superioridad que tiene, nos va a resolver dos guerras a la vez. hace más de 10 años está saliendo, saliendo y se nunca sale. Parece que Afganistán es el país más largo del mundo. Una persona sabe hace tanto tiempo que no llegó a la frontera hasta hoy. Irak también, tiene que volver a Irak, etc. Entonces, también militarmente, porque se puede hacer todo con las maionetas menos sentarse encima de las maionetas. Estados Unidos no pudo invadir, no pudo bombardear Síria porque no encontró apoyo político. Obama dijo que no tenía apoyo de Gran Bretaña ni de los militares ni de la opinión pública norteamericana como dijo Obama ni de mi familia, la de él. Es decir, no pudo tener apoyo político, tú no puedes tener fuerza militar sin una correlación de fuerzas que te apoyen. Pero son muy fuertes en lo ideológico porque no hay ninguna otra ideología que dispute con ellos los valores. Ni los evangélicos ni los islámicos de alguna manera son más conservadores. Hay una una análisis de P.V. Anderson sobre Francia que es muy bueno como Francia pasó de ser el polo progresista de Europa polo conservador que dice una frase que para nosotros es muy real y muy dramática. Cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno había perdido la batalla de las ideas. Es decir, el neoliberalismo como modelo se agotó pero dejó diseminados valores de consumo etc. que son predominantes. Cuántos chicos que son las víctimas mayores del neoliberalismo de las vías etc. tiene como ambición una expectativa de consumo de shopping centers de marcas de McDonald's etc. Esa cosa es terrible ¿no? Se sabe que la persona no dice voy a comer hambúrguer voy al MEC como si fuera un acto ontológico de estar en un lugar mágico ¿no? Me dice ¿qué va a hacer el MEC? Comer, bueno, entonces va a comer o no. Y pero a un país es de otra orden como China que tiene hace un proceso extraordinario de rescate de la miseria de 300 millones de personas en 20 años que nadie lo hizo en la historia de la humanidad pero el estilo de consumo es norteamericano los shopping centers son igualitos los de acá las mismas marcas pero mucho más bonitas ahora son los mismos ¿no? la expectativa de consumo de un tipo de mercancía eso significa hegemonía en el sentido gramishiano de la palabra China por un lado muchachos pobres de la periferia por otro tienen la misma ambición la misma expectativa de consumo son muy fuertes en eso ¿no? aun cuando avanzamos nosotros no hemos logrado crear valores porque el pueblo que avanza que tiene acceso a derechos no ha llegado a elaborar una ideología con otro orden entonces son transformaciones importantes en el mundo que significan un cambio de periodo Estados Unidos disputaba con la Unión Soviética y no es que ganó la Unión Soviética desapareció entonces ya no hay límite ya no hay frontera para que Estados Unidos intervenga tanto es así que la desaparición de la Unión Soviética no significó la paz mundial significó más guerras en regiones donde nunca había guerra como Europa hacía tiempo pasaron a haber porque Estados Unidos la estrategia de él es la estrategia de militarizar los conflictos como él es superior en el plano militar hay un conflicto ocupación bombardeo etcétera etcétera que funcionó en Irak en Afganistán en Libia etcétera esa es la forma de actuar en un marco posterior a la guerra fría ese primer elemento la hegemonía norteamericana la cual hay que sacar mucho más consecuencias de la que tuvimos pensamos hasta ahora pero no vamos a desarrollarlo más el cambio de ciclo económico de un ciclo largo expansivo se va a recesivo de la hegemonía de las grandes corporaciones industriales internacionalizadas al sistema financiero al sistema bancario que vive de la especulación financiera y el paso de un modelo de bienestar social que en el día no me mocia a un modelo liberal de mercado son transformaciones enormes un cambio histórico de lo que pasaba anteriormente bueno América Latina fue una víctima privilegiada de los cambios negativamente América Latina había vivido un periodo largo expansivo de su economía empezando con la reacción a la crisis del 29 terminando con la crisis de la deuda a fines de los años 70 fue un periodo de desarrollo industrial mayor o menor conforme el país de urbanización mayor o menor conforme el país desarrollo de los estados nacionales del movimiento obrero del movimiento sindical de los partidos políticos etc etc conocemos como la historia tradicional de América Latina hasta los años 70 ahí empezaron cambios significativos todos regresivos primero ese momento exactamente la crisis de la deuda desde que la economía pasó a estar recesiva en escala mundial alrededor de los 73 los países empezaron a endeudarse mucho más aceleradamente porque ya no había inversiones había préstamos los países ya no se atrevían a venir prestaban plata si quieren tómalas y peor préstamos con intereses flutuantes flexibles quien va a un banco toma plata prestada y no sabe cuánto va a pagar el interés no el mercado va a decir el verde interés ni pensar pero lo hicieron por estas economías entonces llegó un momento que por un manejo de la política exterior económica norteamericana las tasas de interés aumentaron enormemente 5, 6, 7 veces a fines de los 70 toda la perspectiva de crecimiento económico desapareció desapareció hasta el tema de crecimiento económico se trataba de correr para pagar la deuda exportar lo que sea como si o renovar la deuda ahí el fondo monetario se aprovechó para acelerar la dependencia de sus países con los préstamos entonces fue el primer elemento que de efectos de las transformaciones internacionales sobre América Latina todos quedaron achatados con la crisis de la deuda ahí los grandes personajes pasaron a ser el fondo y las simpáticas delegaciones que venían a cobrar si las cartas de intención habían sido cumplidas o no en general mandaban mujeres mandaban personas que no reflejaban físicamente la voracidad del capital financiero pero era la dinámica que parecía irreversible una vez que se entra en esa dinámica parece que no se sale más segundo elemento algunos de los países más importantes del continente tuvimos dictaduras militares Brasil, Chile Uruguay Argentina básicamente en que la represión quebró la capacidad de resistencia en el momento popular allanó el camino para las transformaciones neoliberales algunos ya hicieron durante la dictadura en el caso de Chile otros empezaron por ahí se consolidaron después porque imagina el trabajo que han hecho es tan brutal que en tantos países nuestros el neoliberalismo se ha implementado en democracia democracia liberal pero en democracia de tal manera estaba debilitada la capacidad de resistencia del movimiento popular en gran medida por dictaduras tercer lugar América Latina fue la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y más radicales no necesito decir lo que significó Argentina que era un país autosuficiente en energía dejado de serlo en una semana y de la forma que fue como un tema energético cuando los temas estructurales de los desequilibrios de las cuentas públicas de Argentina son financiar consumo de energía etc es una transformación estúpida regresiva o Chile que es un modelito de política social en América Latina Chile, Lugua y Costa Rica era la Suiza de América Latina como si fuera bueno ser Suiza pero era estabilidad económica continuidad no sé cuánto derecho social ¿qué derecho tiene un trabajador inmigrante de Suiza? ninguno pero no sé por qué se decía eso para decir que era un país que no tiene inestabilidad pero Chile tuvo una regresión social brutal imaginar que Chile pasó a tener solo universidades pagadas en los momentos de estudiar en Tiro ahora recordaron a los chilenos que la Universidad de la Pública no debiera ser pagada ahora recién todo toda toda la política de previdencia y seguridad social pasó a ser privatizada una cosa de una brutalidad en un país que tenía un desarrollo de avances sociales enormes y América Latina fue el lugar de mayor cantidad de gobiernos y los más radicales comparado con cualquier otra región del mundo tanto así que América Latina desapareció políticamente no existía más nadie perturbaba nada Hugo Chávez cuenta que en el año 2000 no hace tanto tiempo reunión en Canadá para que George Bush presentara el área de libre comercio de las Américas es un proyecto que empezó con la incorporación de México al proyecto de área de libre comercio de América del Norte la idea era que eso se expandiera para todo el continente el que hiciera sus deberes de casa como dice el lenguaje neoliberal se calidatearía Chile inmediatamente se arrodilló ah él soy yo el próximo pero el año que empezó el tratado de libre comercio de América del Norte fue el año de la crisis mexicana primera crisis típicamente neoliberal de América Latina entonces Estados Unidos corrió le dio toda la plata para rescatar se dieron cuenta que ya no era atrayente porque el primer país que ingresa empieza con una enorme crisis entonces Estados Unidos cambió la idea para un área de libre comercio de las Américas crearon cosas específicas y esa forma de Canadá dice Chávez que muchos discursos bonitos hasta que Bush dijo bueno pasemos a la votación para facilitar a los que estén en favor quédense como estén los que estén contra pan en la mano el pobre del choro venezolano solito con la mano parada miraba para atrás Menem Fujimori Cardoso todos varios que fueron presos todos derrotados después todos calladitos año 2000 Chávez era el único tipo que estaba fuera de tono hasta recién América Latina no existía existía en dos momentos privatización corramos ya o crisis financiera salimos hay una empresa de asesoría norteamericana a los inversionistas especulativos de América Latina que terminó su informe diciendo simplemente lo siguiente aprovechen la fiesta pero quédense cerca de la puerta el tono el tono con que trataban en los años 90 ¿no? es decir ganen todo lo que puedan no tienen ni que salir hay una mención de salir que el gobierno se arrodilla porque huido de capital y bueno todas las consecuencias que tiene eso era años años 90 y esa reunión fue el año el año 2000 ¿no? demuestra que América Latina políticamente no tiene ningún dirigente político que se destacara algunos con mérito enorme desde el punto de vista de la trayectoria individual como Cardoso por ejemplo pero se sumó cuando cuando la socialdemocracia europea hizo un vuelco hacia el neoliberalismo segundo año del gobierno de François Mitterrand en Francia y desde un comienzo gobierno de Felipe González en España la socialdemocracia latinoamericana que bueno ese es el camino el neoliberalismo empezó con Pinochet pasó por Paz del Soro en Bolivia después por nacionalismos originarios como el peronismo de Mene o el PRI de México después empezó empezó a incorporar fuerzas neoliberales fuerzas socialdemócratas a comienzos de los 70 todavía para dar idea de cómo la hegemonía era distinta el consenso era distinto Richard Nixon un presidente republicano de derecha norteamericana dijo en aquel momento todavía todos somos keynesianos poco tiempo después casi se puede decir que casi todos somos son neoliberales porque no era solo Pinochet era también sector nacionalista y socialdemócrata entonces fue una transformación arrasadora que el neoliberalismo propició al contrario no tuvo aliento largo porque como dijimos la hegemonía del capital financiero esa hegemonía no propició una retomada del crecimiento económico los presidentes fueron erigidos y reerigidos por los efectos inmediatos de la política tan inflacionaria estabilidad monetaria porque de hecho es cierto que la inflación es un impuesto a los pobres como ellos dicen pero es cierto decir eso porque el que tiene plata gana con la inflación el que tiene el nivel medio de renta se mantiene y el que tiene un salario simplemente pierde a lo largo del tiempo a los 15 días 3 semanas el salario vale menos entonces tuvo un efecto inmediato que les bastó casi todos para que se reijieran y después cayeron espectacularmente todos casi todos entonces tuvo aviento relativamente corto pero dejó transformaciones importantes cuando se dirigen presidentes progresistas a partir del rechazo del fracaso del liberalismo no es que podamos retomar el desarrollo económico como era antes del liberalismo no eso explica en parte algunos rasgos de los gobiernos actuales porque cuando se gana finalmente el estado estaba desarticulado la economía se había sido aceleradamente abierta de la capital internacional las sociedades estaban fragmentadas como la mayor parte de los trabajadores sin cartera de trabajo y un montón de otros factores que usted conoce entonces no es que se pudiera bueno se cerró el paréntesis retomemos nuestras economías industrializadoras desarrollistas etc con protección del estado nacional nada de eso son muy poco heroicas de alguna manera las tareas que nuestro gobierno se propone porque son un resgate y una pobreza generalizada que ya existía históricamente y fue exacerbada por el neoliberalismo además perdimos competitividad industrial pasamos a depender de exportación de productos primarios para poder recomponer mínimamente la capacidad de recursos del estado de las economías nacionales bueno ya saben la serie de gobiernos que se fueron eligiendo a lo largo del tiempo empezaron por Venezuela por Brasil Argentina Uruguay Bolivia Ecuador gobiernos que tienen tres rasgos comunes que demuestran fiacientemente que es una gran tontería creer que no ha cambiado nada ha cambiado mucho en América América Latina es el continente más desigual del mundo y Brasil el país más desigual del continente más desigual entonces es un peso duro que tiene el continente quiero que tienen en común esos tres esos esos gobiernos que he mencionado primero la prioridad no es más del ajuste fiscal sino de las políticas sociales es el tema más frágil que nos que da legitimidad y apoyo social a los gobiernos populares es básicamente la política social si funciona bien se ensancha el apoyo se consolide el apoyo si hay problemas hay retroceso en el apoyo popular problemas de distinto orden puede que sea errores en la política social puede que sea inflación que debilita los salarios etc pero ese tema social es fundamental elemento de diferenciación respecto a los gobiernos neoliberales segundo rasgo en lugar del tratado de libre comercio en Estados Unidos la prioridad en la política exterior es integración regional e intercambio sur-sur es decir sustituimos de alguna manera la demanda del centro del capitalismo por demanda interna del intercambio entre nuestros países intercambio sur-sur en que China tiene un papel muy importante una crisis internacional de tamaño actual nos habría llevado a la recesión siempre mucho menores crisis nos llevaron a la recesión esta vez nos defendimos bajamos el ritmo de crecimiento porque nos hace falta la demanda de ellos inversiones que ellos podían hacer pero no entramos en recesión ¿por qué? porque tenemos intercambio regional porque tenemos intercambio sur-sur y porque tenemos tercer elemento muy importante mercado interno de consumo popular por eso la distribución de renta hace que se generen demandas internas que absorben una parte importante de la producción como dice Lula los pobres no son problema son solución porque se distribuye renta ellos no van a especular la bolsa de valor van a consumir y acelerar la demanda de productos impuestos etc 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 estos son elementos que permitieron la defensa respecto a la crisis internacional como ella ha existido desde 2008 esa crisis empezó porque el capitalismo cada vez para elevar artificialmente la capacidad de consumo crea burbujas de internet la otra vez ahora burbuja inmobiliaria esa última vez empiezan a flexibilizar los criterios de crédito de los bancos entonces uno empieza a comprar una casa ya con esa casa ya es garantía para comprar una segunda etc partiendo de la idea que es necesario ampliar la demanda y de que los bancos no van a quebrar si los bancos van a quebrar alguien los va a salvar en 2008 fue eso corrió Obama y otros y decían hay que salvar los bancos hay que salvar los bancos si no el techo va a caer la cabeza de todo que dependemos de los bancos y se salvaron los bancos creyendo que los bancos iban a salvar los países los bancos iban a salvar a sí mismos cuando ocurrió la crisis fue en 2011 quebraron los países quebró Grecia quebró España quebró Portugal y los bancos están muy bien gracias a Dios uno que otro etcétera pero se están más consolidados que antes como hegemonía económica entonces esa es la dinámica actual y ellos dan la política neoliberal de austeridad es decir las soluciones que nos recomendaban a nosotros cortar y cortar y cortar como si eso fuera a permitir superar la crisis están tirando alcohol al fuego están dando soluciones neoliberales la crisis neoliberal y no se sabe hasta cuando y dramáticamente Europa está destruyendo el más solidario sistema social que ya hemos conocido que era el Estado de Bienestar Social Europeo durante 30 años pleno empleo derechos sociales etcétera 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 no hace tanto tiempo pleno empleo imagínense los niveles de desempleo que tienen hoy en Europa entonces fueron transformaciones dramáticas que esa crisis está introduciendo que tiene efectos sobre nosotros tiene efectos porque hasta un cierto límite nosotros aguantamos aguantamos a través de la distribución de renta intercambio regional etcétera pero hace falta inversiones de afuera y además la hegemonía del capital financiero es un factor interno y externo que presiona hacia la recesión para controlar la inflación los gobiernos aumentan la tasa de interés aumentan la tasa de interés significa atracción del capital especulativo entonces simplemente se consolida ¿por qué la derecha tiene el tenito de la inflación así? ¿tan preocupada con el salario de los trabajadores? no porque quieren presionar los gobiernos para que aumente la tasa de interés y que los bancos ganen más entonces eso tiene una función regresiva recesiva de ese orden entonces América Latina pasó por una fase de avance inicial significativo de esos gobiernos que ahora tiene tropiezos que tiene que enfrentar la fase fácil digamos no fue fácil pero digamos que más dinámica de crecimiento económico de gobiernos que vivieron post neoliberales quedó de alguna manera para atrás porque elementos estructurales del poder instaurado por el neoliberalismo no fueron desplazados el primer de ellos es la hegemonía del capital financiero porque un capital mundializado eso que está pasando ahora con Argentina es reflejo directo de ese elemento la idea de que nadie puede librarse del endeudamiento del capital financiero porque América Latina lo logró y Argentina muy particular por herencia pesada que recibió una arquitectura política muy significativa para hacerlo porque aquí en Argentina el nivel de radicalidad de la privatización fue más grande que Brasil pienso yo arriesgándome que porque el periodismo llevó incluso sectores del sindicalismo al gobierno como que vació debilitó la resistencia a la izquierda entonces pudo hacer todo lo que de alguna manera en Brasil no se pudo hacer hubo momentos sociales que daban afuera el partido pudiera afuera además el fracaso de Coro de Melo retrasó el proceso neoliberal lo que quería Cardoso era que Coro hiciera el rol sucio de la privatización y él fuera el Tony Blair de Brasil la tercera guía pero tuvo que ponerse el taller de la tache y hacer un juego sucio de privatizar pero se retrasó entonces cuando se retoma el proceso neoliberal en Brasil en el 94 ya hay la crisis mexicana entonces no pudo privatizar el Banco de Brasil Petrobras saben que él cambió el nombre de Petrobras para Petrobrax Brax Brax es feo Brax es Brasil es un país horrible Brax ya es una empresa globalizada para venderla tardó 24 horas la reacción fue brutal pero alcanzó a lanzar el modelo el diseño Petrobrax con X al final mira que tipo entonces pero no pudieron privatizar bancos públicos que es un diferencial importante y también Petrobras que es otro elemento diferencial que pasa que Brasil pueda resistir más hay otras razones también pero en general en general fue un proceso de debilitamiento enorme en esos países pero todos fuimos afectados por ejemplo el capital financiero eso es generalizado en escala mundial y en escala nacional y ellos son el principal obstáculo a la retomada del crecimiento económico porque ellos buscan multiplicar su acumulación a través de la especulación financiera y eso es exactamente lo opuesto de lo que necesitamos por otra parte los retrocesos industriales tecnológicos nos llevaron a que por ejemplo el gran popstar del comercio exterior latinoamericano sea la soya y la soya producida por agronegocio con transgénicos etc con todos los daños que causa entonces el capital financiero significa presencia en la dictadura del capital el agronegocio significa dictadura de la tierra una concentración creciente del poder de la tierra volcado hacia la exportación que no es fácil el tema porque de las pocas cosas seguras en el mundo es que la China va a seguir creciendo comiendo importando soya y nadie puede dejar de exportarla el tema es que hay gran parte de nuestro país tiene estructuras contaminadas por el agronegocio en contradicción con la economía alimentar con la autosuficiencia alimentar con la pequeña y mediana empresa que son los que producen alimento y producen empleo entonces hay un juego muy duro en la política gana y en la política rico ya no puede ni hablar de exportación de productos minerales etc que usted conoce muy bien el tercer elemento es la dictadura de la palabra el monopolio de los medios de comunicación un temito que usted conoce mucho más que cualquiera en el cual han avanzado con mucho mérito pero es un mecanismo vicioso porque son empresas privadas que viven de la ganancia y mentira que el que financia el periódico sea el que lo compra en el kiosco no estarían fallidos son financiados por las grandes agencias de publicidad con publicidad de las grandes empresas privadas ahí tienen las piernas amarradas con el grande capital privado que es lo que los financia ¿no? entonces ¿qué objetividad? ¿cómo se puede delegar a empresas de ese orden? ¿un grado mínimo de objetividad? ¿o un espacio distribuido de debate? pues podrían opinar en los editoriales pero opinan en todo casi a la fecha del periódico opinan una cosa editorializada parece que es por la misma persona el comienzo al final entonces la producción de la opinión pública es muy viciada muy particularizada en Brasil la campaña electoral anterior una mujer que dirigía de fuera de São Paulo que dirige la Asociación Nacional del Periodismo lo dijo lo que nosotros ya sabíamos como los partidos de oposición son débiles nosotros ellos somos el verdadero partido de oposición y lo son efectivamente los partidos son causatarios de las orientaciones que los grandes sectores mediáticos imponen entonces es la dictadura de la palabra también que es determinante determinante porque forma la conciencia de la persona nosotros en internet hacemos la guerrilla resistimos como podemos pero el ejército regular lo tienen ellos ellos definen la agenda cuáles son los temas fundamentales del país vudú es claro que es vudú ¿por qué que vudú es el tema fundamental del país cualquiera que sea la realidad efectiva de las acusaciones que se hace pero ellos esconden temas fundamentales para poner ese doy ejemplos de uno pero lo esencial es que desplazan los temas esenciales no voy a seguir tanto más con eso hay otros temas pendientes pero esos son obstaculos hoy para los gobiernos neoliberales quebrar la hegemonía el capital financiero cambiar la estructura agraria en función de la producción de alimentos generación de empleo etc la propiedad de la tierra democracia en los medios de comunicación y el otro todos tienen que ver con neoliberalismo porque es mercantilización poder del dinero en los bancos poder del dinero en la tierra poder del dinero en los medios de comunicación también financiamiento privado no de campañas electorales porque es poder del dinero en la vida política en la vida partidaria en la vida electoral el mundo del trabajo fue también una víctima privilegiada de las transformaciones tuvo un momento de auge importante en el periodo histórico anterior y después fue victimizado enormemente por las transformaciones y se operaron ¿cuáles son los factores principales que han llevado a la baja del perfil de la fuerza política y social del mundo del trabajo? primero la liberalización de la circulación de capital generó un mercado mundial del trabajo el tipo que va a hacer una inversión en Estados Unidos va a ver dónde hay mejores condiciones de producción y un factor importante es precio de la fuerza de trabajo es en Filipinas voy a Filipinas es en Tailandia Tailandia es en México en México es decir ¿por qué va a pagar siete veces más su salario para un trabajador norteamericano hacer un trabajo descalificado si lo puede hacer en el lado sur de la frontera? usted sabe que hay una paradoja de que hay empresas norteamericanas que una parte de las operaciones se hacen en frontera en territorio norteamericano que son operaciones calificadas otra parte se hacen en territorio mexicano como en la idioma femenina infantil no sindicalizada etc entonces esa liberalización creó ese mercado que hubo un golpe durísimo en la correlación de fuerzas de momento sindical antes había un espacio nacional de correlación de fuerzas etc etc que ahí en gran medida quedó afectado no está bien lo de México era excelente para Estados Unidos de repente le apareció mejor la inversión en China aún siendo más lejos la mano de obra China es mejor calificada más disciplinada y tiene ahí un mercado interno de consumo extraordinario entonces va y vende allá pero ahora el gobierno chino está incentivando cierto nivel de reivindicación de la fuerza de trabajo miren las etiquetas ya aparece Made in Taiwan Made in Tailandia Made in no sé dónde porque era un poquito más caro pero sigue siendo el gran mercado de consumo que se expande el extrañamiento en el mercado eso fue un primer elemento que golpeó duramente el otro es el elemento instrumentalización del elemento tecnológico ese sociólogo brasileño que fue presidente usaba mucho lo que otros también usan y usaba con más propiedad él es el tecnológico y la tecnología que le está echando la tecnología no ha hecho a nadie la tecnología dice que se puede producir este vaso en mitad del tiempo hay tres alternativas primero todos que han empleado se produce doble de vaso bueno segundo se produce la misma cantidad y se disminuye la jornada de trabajo a la mitad bueno tercero se produce la misma cantidad y yo echo mitad de la gente entonces no hay una relación mecánica entre desarrollo tecnológico y empleo Eric Hobsbawm decía que cuando se inventó la luz eléctrica la primera consecuencia no fue el bienestar social en la cara de las personas no fue introducción de la jornada nocturna de trabajo lindo fue culpa de Tomás Edson es una inversión que se apropia la tecnología la utiliza para multiplicar sus ganancias multiplicar la explotación del trabajo pero fue una manipulación ideológica donde se faltaba quieres que nuestro país pierda competitividad sal de tu empleo anda a calificarte volverás un día a lo mejor etc pero si no tú eres una carga como entraste muy temprano fuiste muy afuerto entraste a las 14 podías esperar a las 25 entraste muy temprano ahora no estás calificado es todo un mecanismo ideológico de manipulación que además culpabiliza el trabajador pero eso no hago el cuento tercero desapareció el mundo del trabajo del imaginario social no hay imágenes del mundo del trabajo ¿no? ni en telenovelas ni en periódicos nada salvo un accidente de trabajo así es muy grave pero desapareció parece que la gente no trabaja más parece que la automación y el internet no sé cuánto ya no hay duro trabajo diario del trabajador que es la vida cotidiana salir tempranito agarrar dos horas de bus llegar al trabajo tener accidente de trabajo en las primeras horas porque está con sueño volver a la casa etc es la vida cotidiana de la mayoría para tanto de la humanidad nunca se vivió tanto de trabajo con múltiples actividades a veces uno trabaja una cosa un día otro por la noche no sé cuánto etc en una campaña de Bill Clinton en Estados Unidos se dice que él dijo yo creí 20 millones de empleos tipo se falou sí es muy cierto yo solo tengo tres porque hay tres cosas distintas a la vez pero desapareció no hay imaginario social del mundo del trabajo parece que no se trabaja eso desaparece de la visión de la gente aunque sea el cotidiano parece que es una relación privada el sueño del liberalismo que relación de trabajo es una relación particular arregla con tu patrón y no sé cuánto cosas así pero es un daño grave no hay dónde está hasta porque Estados Unidos fabrica más de 70% de las imágenes del mundo entonces no importa qué produzca televisión aparatelevisión no importa qué produce los contenidos y eso no está está en ningún lado busquemos dónde están no existe la actividad primero la que produce riquezas segundo la actividad en que la mayoría aplastante de la humanidad ocupa gran parte de su día de su mes de su año y de su vida una derrota importante no solo a ese nivel en la ciencia social en el pensamiento social hasta los 70 la sociología de trabajo era un éxito extraordinario que la gente buscaba y todo hoy cuando yo asumí Claxo hace 8 años no había había 30 grupos de trabajo no había ningún trabajo sobre trabajo por Dios claro que Claxo siempre progresista y todo se recreó estudios sobre el trabajo parece que el trabajo es una actividad particular uno juega tenis trabaja nada después camina bicicleta mientras que el trabajo cruza todo como se hizo la crítica justa de una visión anterior reductiva de que resuelta contradicción de trabajo se resuelve todo género ahí se volvió una cosa especial especializada mientras que trabajan casi todos salvo ese 1% los otros trabajan hombres mujeres indios negros niños idosos todos vivían de trabajo entonces sobre el trabajo más heterogéneo necesitamos un estudio es una de las consecuencias que quería llegar un estudio mucho más detallado que es la heterogeneidad del mundo del trabajo hay que redefinir lo que es trabajador no hasta no limitarse solo a la idea clásica del trabajo productivo no es no es muy claro el límite lo que es productivo lo que es productivo pero además es trabajo produce socialmente vive del trabajo que es el criterio y hay que redefinir eso para que el momento mismo momento sindical pueda repensar su universo